Buen día. En la mañana de hoy vamos a continuar con los temas académicos. El tema de hoy es nefropatía crónica del anoinjerto. A cargo de una servidora, la doctora Micauris Berroa, rincón heredos de nefrología. A modo de introducción, como todos bien sabemos, la insuficiencia del anoinjerto de riñón es una de las causas más comunes de enfermedad renal en etapa terminal y representa de 25 al 30% de los pacientes que esperan un trasplante de riñón. De manera similar, más del 20% de los trasplantes de riñón realizados en los Estados Unidos van a pacientes que han fallado uno o más a los injertos de riñón. La causa más común de falla del injerto después del primer año es una entidad clínico patológica que no se comprende completamente llamada nefropatía crónica del injerto, también llamada fibrosis intersticial, atrofia tubular. La nefropatía crónica por aloinjerto o CAM es una descripción histopatológica más que una entidad patológica específica que se refiere a las características de la fibrosis intersticial crónica y a la atrofia tubular dentro del aloinjerto renal. En cuanto a lo que es la disfunción crónica del aloinjerto, esta se define como una afección clínica caracterizada por una disminución lenta durante un periodo de semana a meses progresiva de la función renal generalmente asociada con hipertensión y empeoramiento de la proteinuria. La disfunción crónica del aloinjerto puede deberse a diversas causas que incluyen la nefropatía crónica por aloinjerto, glomerulonefritis recurrente y de novo, nefropatía asociada al poliomavirus PK, rechazo agudo tardío recurrente, estenosis de la arteria renal y en ocasiones también a lo que es una obstrucción ureteral. Dentro de los factores de riesgo para lesiones crónicas en aloinjerto, pues múltiples factores tanto dependientes de aloinjerto como independientes de aloinjerto parecen contribuir a lo que es la patogénesis de la disfunción crónica del injerto. Dentro de los factores dependientes de aloinjerto tenemos el rechazo agudo que es un factor de riesgo importante para el desarrollo de la nefropatía crónica por aloinjerto. La incidencia de la nefropatía crónica por aloinjerto es menos al 1% en pacientes que no han tenido episodios de rechazo agudo. En comparación, la incidencia de nefropatía crónica por aloinjerto aumenta en pacientes con antecedentes de rechazo agudo. Como podemos ver, un 20% para los riñones relacionados con la vida, un 36% para los riñones de cadáveres si el rechazo agudo ocurrió dentro de los 60 días posteriores al trasplante, un 43% para los familiares vivos, un 60% para los riñones de cadáveres si el rechazo agudo se produjo más de 60 días después del trasplante. El riesgo de una nefropatía crónica por aloinjerto es mayor en aquellos con múltiples episodios de rechazo agudo, episodios de rechazo tardío, que son los que ocurren más de seis meses después del trasplante, y una mayor gravedad de los episodios de rechazo agudo. En cuanto a los regímenes inmunosupresores, los niveles adecuados de inmunosupresión ayudan a prevenir el rechazo inmunológico agudo, subclínico y o crónico, lo que brinda cierta protección contra el desarrollo de la nefropatía crónica por aloinjerto. Sin embargo, algunos agentes inmunosupresores, en particular los inhibidores de la calcineurina, también pueden estar asociados con una función alterada a largo plazo del aloinjerto, que con frecuencia es difícil, sino imposible de distinguir de lo que es una nefropatía crónica por aloinjerto. En cuanto a los factores independientes de los aloantígenos, también existen mecanismos independientes de los aloantígenos que pueden promover lo que es una lesión crónica y una función deficiente en el aloinjerto renal. Estos incluyen los siguientes, como son, hipertensión, hipertrofia e hiperfiltración glomerular, enfermedad del parénquima renal recurrente o de novo superpuesta, función de injertos retardada y hiperlipidemia. Factores de riesgo de fracaso del injerto. Está la supervivencia a corto plazo, que el riesgo de pérdida del injerto se ha dividido tradicionalmente en un periodo temprano de alto riesgo y un periodo posterior de bajo riesgo constante. Una mejora importante en la supervivencia del aloinjerto renal en los últimos 20 años, pues ha sido la eliminación relativa del periodo de riesgo temprano. Se ha demostrado que varios factores influyen en lo que es la supervivencia del injerto a corto plazo. Estos incluyen lo que son la función retrasada del aloinjerto, el tipo de riñón del donante, anticuerpos del antígeno leucocitario humano, HLA, y también lo que es la enfermedad del donante. En cuanto a lo que es anticuerpos antigénicos leucocitarios humanos, algunos datos sugieren que la presencia de anticuerpos HLA se asocia con un mayor riesgo de pérdida temprana del injerto, pues según los datos de casi 5.000 pacientes, la frecuencia de antígenos HLA fue del 21% entre los receptores de trasplante de riñón. Se realizó un seguimiento prospectivo de más de 2.000 pacientes con 91 injertos fallidos y 34 muertes. El riesgo de falla del aloinjerto al año fue significativamente mayor en los que tenían anticuerpos HLA, que fue un 6.6% frente a un 3.3%, así como entre los que desarrollaron dichos anticuerpos de nuevo, fue un 8.6% frente a un 3%. Además, tales anticuerpos colocan a pacientes en espera de un trasplante en una desventaja significativa, ya que su tiempo de espera para un aloinjerto es notablemente prolongado y tienen un mayor riesgo, entonces, de lo que es un retraso en la función del injerto y rechazo en el periodo perioperatorio. El tipo de riñón, pues generalmente se reconoce que no todos los riñones para trasplante son iguales. Estos órganos se han caracterizado durante mucho tiempo por la fuente del donante, ya sea vivo o fallecido. Los trasplantes de donantes vivos tienen una mayor tasa de supervivencia a corto plazo que los riñones de donantes fallecidos, pues la tasa de supervivencia de aloinjerto para trasplante de donantes vivos y donantes fallecidos con criterio no expandido son del 98% frente a un 96% a los tres meses y del 96% frente al 92% a un año respectivamente. También se observa un beneficio de supervivencia del injerto con trasplante vivos con segundos a lo injerto, pues esta diferencia refleja las circunstancias óptimas que rodean la donación en vida relacionada en comparación con el efecto potencialmente dañino de la donación de un donante fallecido. Pues antes del 2014, los donantes fallecidos se clasificaban como donantes de criterio estándar y donantes de criterio expandido. Los riñones donantes de criterio expandido, pues provienen de donantes con muerte cerebral que se definen además por un aumento de 1.7 en el riesgo relativo de lo que es la falla prematura del injerto durante el primer año posterior al trasplante. Dichos riñones provienen de donantes mayores de 60 años, así como de aquellos que tienen antecedentes de hipertensión o de un accidente cerebrovascular como la causa de muerte. Ya los riñones de donantes de criterio expandido se asocian con una disminución de lo que es la supervivencia del aloingesto a corto plazo, en particular entre los que se sometían ya a lo que es un retrasplante. En cuanto a la edad del paciente, el aumento de la edad del donante se asocia con una supervivencia inferior de los aloingentos de donantes fallecidos. En un análisis de 6.490 trasplante de riñón de donantes fallecidos identificados en el registro de trasplante del Reino Unido en comparación con la edad del donante, pues los pacientes menos de 40 años, en comparación con la edad del donante que fue menor de 40 años, la edad del donante mayor a 60 años se asoció con un mayor riesgo de lo que es la falla del injerto. Enfermedad de donantes. La supervivencia del injerto de donantes fallecidos también puede variar según la causa de muerte y o antecedentes de enfermedades comórbidas específicas. Por ejemplo, los riñones trasplantados de víctimas de accidentes cerebrovasculares tuvieron tasas de supervivencia del aloingento a un año más bajas que las observadas en general con el trasplante de riñón de un donante fallecido. Esto fue 79% frente a un 84%. Diálisis y trasplante preventivo. Pues los pacientes que reciben un trasplante de riñón tienen una mortalidad notablemente menor en comparación con los pacientes que están en diálisis. El trasplante preventivo definido como el trasplante electivo antes del requerimiento de diálisis crónica permite que el paciente evite la diálisis por completo. El trasplante preventivo mejora la supervivencia del paciente en comparación con el trasplante después del inicio de la diálisis. Sin embargo, los pacientes que esperan un trasplante o que reciben un trasplante que no funcione de inmediato, pues estos requieren diálisis. Supervivencia a largo plazo. Un posible marcador adicional de un mayor riesgo de mala supervivencia a largo plazo es la disminución de la función renal al año. En un estudio se produjo una disminución progresiva de la vida media del aloinjerto por cada aumento incremental de la concentración de creatinina cerca a los seis meses y al año. Se desconocen los mecanismos exactos responsables de la patogenia de la disminución crónica del injerto que conduce a la pérdida del injerto a largo plazo. Se cree que influyen pues tanto los factores independientes como los dependientes de aloinjerto. La supervivencia a largo plazo del injerto generalmente se mide en términos de la vida media que se define como el tiempo después del primer año posterior al trasplante en el que el 50% de los injertos pues ya no funciona. Factores aloantígeno dependientes pues el rechazo crónico de aloinjerto y pérdida son más propensos a desarrollarse en pacientes con una historia de rechazo agudo. También un grado mayor de antígeno de HLA y no coincidentes y también pacientes que tienen infección o inadecuada terapia inmunosupresora. Estas observaciones concuerdan con un papel importante de la lesión inmunológica o dependiente de a los antígenos en el desarrollo posterior de lo que es la disfunción crónica del injerto. Emparejamiento de antígenos leucocitarios humanos. Pues un mayor grado de desajuste de antígenos HLA se asocia con un mayor riesgo de pérdida crónica del injerto, presumiblemente debido a una lesión inmunológica específica en curso. Después del primer trasplante de riñón exitoso entre hermanos gemelos idénticos en 1954, la importancia de la compatibilidad con antígenos leucocitarios humanos HLA en el trasplante de riñón se demostró en estudios que mostraron una mejor supervivencia del injerto en trasplante de riñón con HLA idéntico en comparación con los trasplantes con HLA no compatibles. La supervivencia del injerto fue superior en pares de hermanos que tenían los mismos antígenos HLA definidos serológicamente y una respuesta proliferativa del impósitos mixto no reactiva in vitro en comparación con lo que son los receptores de donantes fallecidos emparejados aleatoriamente tratados con los mismos fármacos inmunosupresores. Hubo un nivel intermedio de supervivencia del injerto en trasplantes haploidénticos de padre a hijo o de hermano a hermano en lo que uno pero no ambos haploitivos pues coincidían. Sensibilización. Los anticuerpos contra HLA de clase 1, ABC o clase 2 sean DR o DQ se encuentran en sujetos que han sido inmunizados a estas glicoproteínas ya sea por embarazo, una transfusión de sangre o un alo injerto previo no compatible con HLA. Los pacientes muy sensibilizados tienen una menor probabilidad estadística de ser trasplantados debido a la alta probabilidad de una prueba cruzada positiva previa al trasplante. En cuanto a los factores independientes de los aloantígenos pues varias pistas de las bases de datos de trasplantes clínicos apoyan la hipótesis de que la masa renal inadecuada, la lesión tisular previa y en curso, la hipertensión post trasplante, la hiperlipidemia, un riñón más marginal y la enfermedad clomerular recurrente o de nuevo pues contribuyen a lo que es la disfunción crónica del alo injerto y la mala supervivencia renal a largo plazo. En cuanto a la lesión tisular del alo injerto vemos que esta juega un papel importante tanto en la función del injerto a corto y largo plazo así como en la inducción del rechazo del alo injerto renal. Dicha lesión puede ser inducida por diferentes eventos que incluyen lo que es la muerte cerebral, tiempo de isquemia fría, isquemia y o repercusión e infección. La muerte cerebral resultante de un traumatismo a una hemorragia intracranial catastrófica se asocia con una variedad de efectos adversos sobre los cólanos del donante antes del trasplante. En tales circunstancias el tejido del alo injerto se ceba y es más probable que se produzca la activación de la célula C del receptor por el alo antígeno del donante. Entre los pacientes con muerte cerebral la presión intracranial aumenta debido al edema cerebral que da como resultado lo que es la comprensión del tejido cerebral y la consiguiente congestión venosa y un aumento de lo que es la turgencia cerebral. En cuanto a los citomegalovirus la presencia de seropositividad al citomegalovirus predispone a los pacientes a la pérdida aguda y crónica del injerto. Los receptores seronegativos de injertos seronegativos parecen experimentar un 10% más de supervivencia del injerto que los receptores de injertos seropositivos. Esta diferencia pues puede deberse a lo que es la activación de citocinas inducida por infección que a su vez puede promover la lesión del injerto. Masa renal inadecuada. El trasplante de una masa renal inadecuada puede estar asociado con un mayor riesgo de fallo del injerto renal. Los datos que apoyan esta hipótesis en humanos se basan en la observación de menores tasas de supervivencia del injerto con riñones de donantes mayores y muy jóvenes. Receptores en lo que el riñón del donante tiene desproporcionadamente menos nefronas y la relación entre el peso del riñón y del donante y también lo que es el peso del receptor. Riñones de donantes viejos y muy jóvenes. Esto tiene un número relativamente reducido de nefronas funcionales y no sobreviven bien cuando se trasplantan. Además del menor número de nefrona, otros factores inherentes a un riñón más viejo también pueden incluir en lo que es la supervivencia global del alo injerto desproporcionadamente como son también los receptores de gran tamaño que imponen una gran demanda fisiológica del riñón trasplantado. Este aumento de la demanda de un número relativamente insuficiente de nefrona trasplantada puede ser un factor en la menor tasa de supervivencia del injerto a largo plazo observada entre algunos pacientes que pesan más de 100 kilogramos. El incumplimiento de drogas. Pues este es uno de los factores de riesgo más importantes para la pérdida del injerto renal a largo plazo. El desarrollo de insuficiencia orgánica en etapa terminal combinado con la comprensión de que la vida ya no es posible sin intervención médica, pues esto puede provocar depresión en muchos pacientes, ansiedad, incumplimiento de la dieta o medicación y hasta difusión sexual en el paciente trasplantado. Pues la administración de fármacos inmunosupresores como son los glucocorticoides y los inhibidores de la calcineurina también se ha relacionado con lo que es la aparición de trastornos psiquiátricos. Estos incluyen lo que son euforia, delirio, trastorno de ansiedad, entre otras. Estos trastornos a menudo requieren tratamiento con agentes psicofarmacológicos. Sin embargo, su administración puede ser peligrosa debido a esto, a los efectos adversos, así como a las interacciones específicas con los fármacos inmunosupresores. En cuanto a la hipertensión post-transplante, el halo injerto a largo plazo y la supervivencia del paciente pueden verse influidos negativamente por la hipertensión después del trasplante. Un análisis multivariado encontró que después del ajuste de la función renal basal, el riesgo relativo de fallo a lo injerto fue de 1.3 por cada aumento de 10 milímetros de mercurio en la presión arterial media medida un año después del trasplante. La hipertensión es frecuente en la mayoría de los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada. La presión arterial con frecuencia aumenta temprano después del trasplante de riñón. La presión arterial a largo plazo suele ser más fácil de controlar después del trasplante siempre que el individuo alcance lo que es una buena tasa de filtrado glomerular. Sin embargo, la presión arterial más controlada es común entre los receptores de trasplante de riñón. La presión arterial y la presión de pulso elevadas pueden reducir lo que es la supervivencia del halo injerto y la hipertrofia ventricular izquierda siendo esta última pues un factor de riesgo independiente de insuficiencia cardíaca y muerte en la población general y también en los receptores de trasplante renal. En cuanto a lo que es la hiperlipidemia, este es un factor de riesgo establecido para la arterioesclerosis y la enfermedad de las arterias coronarias en todos los pacientes incluidos los receptores de trasplante cardíaco y renal. También puede resultar en una mayor pérdida del halo injerto. Polimorfismos genéticos. La cabeolina o KB1 parece tener un papel importante en el desarrollo de la fibrosis de órganos. Un estudio retrospectivo encontró que un polimorfismo KB1 está asociado con un mayor riesgo de falla del halo injerto que está estrechamente relacionado con lo que es la fibrosis del halo injerto. Las variaciones en la capacidad de montar una respuesta inmunitaria eficaz contra el halo injerto, así como son las diferencias en los factores subyacentes que afectan la fibrosis del halo injerto, representan factores independientes de los halo injertos que pueden afectar lo que es la supervivencia de éste. Alotipos del complemento 3. La relación entre el resultado clínico y los halotipos C3 no está clara. Hay dos halotipos, C3F que es para rápido y F que es para lento, que parecen influir en lo que son los gastornos inflamatorios. Un estudio encontró que la supervivencia del halo injerto era significativamente mayor con los riñones de donantes C3FS y C3FS, con el beneficio exclusivo de aquellos receptores sin el alelo C3F. En comparación, un estudio mucho más amplio no encontró asociación entre la mejora de la supervivencia y las diferentes formas de C3. La proteinuria, pues la presencia de proteinuria incluidos niveles mayor a un gramo por día es un predictor de pérdida de halo injerto a largo plazo. Esta correlación probablemente refleja la presencia de lesiones de isquemia, repercusión, lesiones de halo injerto inmunológica, no inmunológica en curso y otros procesos patógenos. Patología, pues histológicamente la nefropatía crónica del injerto se caracteriza por la presencia de fibrosis intersticial y atrofia tubular. Los cambios patológicos también pueden afectar los vasos sanguíneos y los glomerulos. Aquí vemos que en el intersticio y túbulos muestran grados variables de fibrosis en parches e infiltrados celulares focales con linfocitos y células plasmáticas asociados con un grado variable de atrofia tubular y abandono de las células tubulares. Estos hallazgos inespecíficos también se encuentran en diversos grados con muchos trastornos, en particular la nefrotoxicidad por inhibidores de la calcineurina, la gravedad de la nefropatía crónica por halo injerto. Se puede clasificar según la cantidad de fibrosis intersticial y el grado de atrofia y pérdida de tubulos. Vasos sanguíneos, pues las paredes de los vasos están engrosadas por la acumulación subintimal del tejido conectivo suelto y luego organizado, infiltración celular monocleal variable, proliferación de miofibroblasto y rotura y duplicación de la lámina elástica interna. Se ha propuesto que la inflamación y la lesión indotelial pueden ser uno de los eventos primarios, lo que lleva a un engrosamiento progresivo de la íntima y al estresamiento de la luz vascular. En esta imagen vemos una micrografía de luz que muestra el rechazo crónico del trasplante de riñón. Esto es una micrografía de luz de una etapa intermedia de rechazo vascular crónico en una arteria interlobulillar. La luz arterial se estrecha por un marcado engrosamiento subintimar con tejidos conectivos lazos, como señala la flecha. Esta es una micrografía de luz que muestra el rechazo crónico del trasplante de riñón vascular. La micrografía de luz muestra un rechazo vascular crónico en etapa terminal en una arteria arqueada. La luz vascular está prácticamente borrada por la marcada acumulación subintimal de tejido conectivo. Y aquí donde está marcando la flecha es una respuesta que representa lo que es la fase curada de lo que es una lesión inflamatoria previa. Aquí se puede ver una micrografía de luz que muestra el rechazo crónico del trasplante de riñón en etapa tardía. La micrografía de luz de bajo aumento en el rechazo crónico pues revela un marcado abandono tisular, tubular y fibrosis intersticial. Estos hallazgos representan la etapa final de lo que es un proceso inducido por isquemia de las lesiones vasculares asociada y episodios repetidos de inflamación intersticial. Y aquí en la glomerulopatía de trasplante pues las paredes de los capilares glomerulares están engrosadas con una apariencia ocasional de doble contorno similar a la que se observa en la glomerulonefritis membrana proliferativa pero sin depósitos densos. Los glomerulos también pueden estar agrandados y mostrar un patrón lobulillar. También se puede observar esclerosis segmentaria o en casos graves global. La microscopía electrónica puede mostrar interposición de células mesangiales y acumulación subendotelial de material con luz de electrones. Evaluación diagnóstica. ¿Cuándo sospechar de una nefropatía crónica del injerto? Pues en cualquier receptor de trasplante de riñón que presente una disfunción crónica del injerto. Es decir, que presente una disminución lenta y progresiva de la función renal generalmente asociada con hipertensión y lo que es empeoramiento de la proteína. Evaluación de la disfunción crónica del alo injerto. Pues en los sectores de trasplante de riñón que presentan una disfunción crónica del alo injerto, el objetivo de la evaluación diagnóstica es identificar las posibles causas de la disfunción renal progresiva. El enfoque es el siguiente. Hay que obtener una ecografía renal con dobles de la arteria renal para así evaluar el tamaño y la ecogenicidad del alo injerto y también para descartar potencialmente la estenosis de la arteria renal. También hay que estimar la proteinuria determinando una proporción de proteína a creatinina en orina puntual. Si el paciente tiene proteinuria confirmada mayor a un gramo por día. Hay que evaluar la presencia y la concentración de títulos de anticuerpo específico del donante. Y también hay que evaluar la presencia de poliomavirus BK midiendo la carga viral de poliomavirus BK en sangre. Evaluación de la fibrosis intersticial y la atrofia tubular. Pues la gravedad de nefropatía crónica del injerto se puede clasificar semi-cuantitativamente según la cantidad de fibrosis intersticial y el grado de atrofia y pérdida de tubulos presente en lo que es la biopsia del alo injerto renal. Como podemos ver el grado 1 aquí hay fibrosis leve de intersticio es decir que afecta del 6 al 25 por ciento del área de los tubulos corticales. En el grado 2 pues aquí hay fibrosis intersticial moderada es decir que afecta del 25 al 50 por ciento del área cortical y atrofia tubular moderada es decir que involucra del 26 al 50 por ciento del área de los tubulos corticales. Y en el grado 3 hay fibrosis intersticial grave es decir que afecta más del 50 por ciento del área cortical y atrofia tubular que afecta 50 por ciento del área de los tubulos corticales. Diagnóstico diferencial pues el diagnóstico diferencial de la nefropatía crónica del injerto implica distinguir entre los muchos factores que causan la disolución progresiva del alo injerto y o están asociados con hallazgos histológicos similares como son rechazo crónico mediado por anticuerpos, la enfermedad renal diabética recurrente o de nuevo, la glomerulonefitis recurrente o de nuevo, la nefropatía asociada al poliomavirus BK y el rechazo agudo tardío y estenosis de la arteria renal. Además de la nefropatía crónica del injerto las principales causas, estas son de las principales causas de la disfunción crónica del alo injerto. En cuanto al rechazo crónico mediado por anticuerpos, pues una de las causas más comunes de insuficiencia crónica del injerto puede presentarse de manera similar a la nefropatía crónica del injerto con disfunción del injerto de progresión lenta o nefropatía crónica del injerto. Se puede diferenciar esta histológicamente de nefropatía crónica del injerto por la presencia de tensión de C4D en los capilares peritubulares que está ausente en pacientes con nefropatía crónica del injerto. La enfermedad renal diabética puede ser una causa de disfunción progresiva del alo injerto entre los tres sectores de trasplante de riñón con diabetes. La nefropatía diabética se puede diferenciar de la nefropatía crónica del injerto por la presencia de hallazgos histológicos característicos como la expansión mesaneal que puede ser difusa o nodular, a menudo denominada nódulos de Kimmercier-Wilson y esclerosis glomerular. Glomerulonefritis recurrente o de nuevo pues la enfermedad glomerular recurrente o de nuevo puede provocar una disfunción progresiva del alo injerto y una pérdida a largo plazo del mismo. Una historia previa de enfermedad glomerular confirmada por biopsia en los riñones nativos así como los hallazgos en la biopsia renal del alo injerto ayudan a distinguir la enfermedad glomerular recurrente de la nefropatía crónica. La glomerulonefritis de nuevo después de un trasplante de riñón causada con mayor frecuencia por nefropatía por inmunoglobulina a una glomerulonefritis por inmunocomplejo también se diagnostica mediante la biopsia de alo injerto renal. Es importante pues que se realicen inmunofluorescencia y microscopía electrónica del material de biopsia del alo injerto si se está considerando pues tales diagnósticos. Nefropatía asociada a poliomavirus BK está típicamente se representa con disfunción del alo injerto progresiva subaguda. El diagnóstico puede ser sugerido por la presencia del virus en sangre u orina por la reacción en cadena de polimerasa PCR. El diagnóstico de la nefropatía asociada a poliomavirus BK se establece mediante hallazgos específicos en la biopsia del alo injerto, particularmente los resultados con tensión inmunicoquímica y o examen ultraestructural de lo que es la muestra con micropatía en rechazo agudo, tardío o recurrente. Este ocurre comúnmente como un resultado de la falta de adherencia a los medicamentos inmunosupresores. Puede presentarse con disfunción de lo que es el alo injerto renal. Estenosis de la arteria renal, pues la administración de un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina o un bloqueador del receptor de angiotensina 2 a un paciente con estenosis de la arteria renal trasplantado puede provocar una disminución reversible de la tasa de filtrado glomerular. Por tanto, una elevación de la concentración de creatinina plasmática en este contexto sugiere, pero no diagnóstico de enfermedad reno vascular en el alo injerto. La hipertensión persistente no controlada, también el edema hormonal repentino y una elevación aguda de la presión arterial son otras características comunes de este trastorno. El diagnóstico de estenosis de la arteria renal se basa pues en los hallazgos de los estudios de imagen. En cuanto a lo que es la prevención del rechazo y el tratamiento, pues dado que múltiples estudios han documentado la importancia de los episodios de rechazo agudo en lo que es la nefropatía crónica del alo injerto, las medidas generales destinadas a prevenir estos episodios, especialmente en el primer año post trasplante, deberían ayudar a prevenir el desarrollo de disfunción crónica del injerto. Se tratan a los pacientes con terapia inmunosupresora de triple mantenimiento con el objetivo de un régimen que incluye un índido de la calcineurina, como es el sacrolimus, también pregnisona y un antimetabolito. Sacrolimus es de la gente más comúnmente usada en los Estados Unidos, aunque la ciclosporina todavía se usa ocasionalmente. A pesar del posible aumento del riesgo de la nefropatía crónica del injerto debido a la terapia con inhibidores de la calcineurina con este enfoque, creemos que los beneficios inmunosupresores de este régimen superan sus posibles efectos adversos. Las medidas preventivas adicionales incluyen optimizar la compatibilidad del antígeno leucocitario humano HLA, reducir la lesión isquémica que aumenta las citocinas proinflamatorias y otras, y evitar lo que es la sensibilización. Modificación de la inmunosupresión. Se han evaluado varios enfoques inmunosupresores diferentes y alteraciones en los regímenes para limitar el riesgo de desarrollar o agravar la nefropatía crónica del injerto. Estos incluyen regímenes con o sin inhibidores de la calcineurina, la adición o sustitución del sirolimus, la sustitución de hasta triopina por micofenolato de mofetilo y otros. Sin embargo, los cambios en la terapia inmunosupresora han sido en gran medida ineficaces para cambiar el pronóstico de los pacientes con una nefropatía crónica del injerto establecida. Reducción de la exposición al inhibidor de la calcineurina. Entre los pacientes con una nefropatía crónica del injerto establecida que reciben inhibidores de la calcineurina, alguna evidencia sugiere que una disminución de dicha terapia puede ser eficaz para prevenir la disfunción renal progresiva. Para los pacientes con una nefropatía crónica del injerto establecida que están recibiendo terapia inmunosupresora triple, ya sea con inhibidores de la calcineurina, pregnisora y un antimetabolito, se sugiere minimizar la terapia con un inhibidor de la calcineurina usando una dosis menor que la estándar en lugar de retirarla. La eliminación gradual del inhibidor de la calcineurina o una conversión que es cambiar de un inhibidor de la calcineurina a un agente inmunosupresor alternativo de la terapia con un inhibidor de lo que es la calcineurina. La ciclosporina versus tacrólimus. El tacrólimus es el inhibidor de la calcineurina más comúnmente utilizado entre los receptores de trasplante de riñón en los Estados Unidos, aunque la ciclosporina todavía se usa ocasionalmente. Los datos del registro y de los ensayos clínicos limitados indican tasas de supervivencia a largo plazo similares del paciente y del injerto para los pacientes que reciben tacrólimus y ciclosporina. En pacientes con nefropatía crónica del injerto establecida que están tomando ciclosporina no se cambian de manera rutinaria a tacrólimus, ya que no se ha demostrado que la conversión de ciclosporina a tacrólimus prevén a lo que es la progresión de una nefropatía crónica del injerto. Uso de micofenolato de hemofetilo. Pues otra estrategia general es el uso de micofenolato de hemofetilo en lugar de asiatropina, ya sea para la prevención o como tratamiento de la nefropatía crónica del injerto establecida, para los pacientes con una nefropatía crónica del injerto establecida que reciban asiatropina como parte de su inmunosupresión de mantenimiento, pues sugieren cambiar a micofenolato en igual de continuar con lo que es la asiatropina. La sustitución de micofenolato si no se administra por asiatropina puede ayudar a mejorar la disfunción renal progresiva. Como ejemplo, en un estudio, los regímenes inmunosupresores iniciales de 121 pacientes con una nefropatía crónica del injerto comprobada por biopsia fueron ciclosporina, más pregnisona, que fue 59 pacientes, o ciclosporina y pregnisona más astatriopina, que fueron 62 pacientes. Se interrumpió la astatriopina y posteriormente todos los pacientes recibieron micofenolato de hemofetilo, dos gramos por día, con una mediana de seguimiento de 36 meses. El cambio en la pendiente de la tasa de filtración glomerular fue significativamente mejor con micofenolato de hemofetilo, que fue 0.045 versus 0.144, o sea que fue mejor la terapia con micofenolato de hemofetilo. Ya por último, pero no menos importante, no se recomienda la retirada de glucocorticoides para prevenir la nefropatía crónica del injerto, ya que se ha asociado con un mayor riesgo de nefropatía crónica del injerto. Pues en un ensayo controlado, aleatorizado, que comparó la abstinencia temprana de glucocorticoides con la terapia con glucocorticoides a largo plazo, en dosis baja, pregnisona a 5 mil gramos al día, en receptores de trasplante de riñón que recibieron terapias de inmunosupresión de mantenimiento moderna. Ambas tasas de rechazo agudo comprobado por Diosa fue 18% frente a un 11% y la nefropatía crónica del injerto fue 10% frente a un 4%, o sea, fue mayor en el grupo de abstinencia de glucocorticoides, aunque la nefropatía crónica del injerto no fue un criterio de valoración predefinido en el estudio. Esta fue mi bibliografía. Es cuánto. Gracias. 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 Gracias.